¿Y cuánto tiempo se va a quedar en Colombia? Llevo viniendo muchos años, llevo viniendo 10 años. Ahora voy a estar aquí como hasta el mes de agosto o así. Ah, bastante. Sí, voy a hacer una serie de entrevistas. Precisamente el personaje de Gaitán siempre fue uno de los personajes que ahora me interesó por todo lo que provocó después y la influencia que ha tenido posteriormente. No, pero Gaitán es más importante porque vivió y no porque lo mataron. ¿A usted le interesa más que lo hayan matado a su vida? Y todo lo que representó para Colombia, ¿no? Todo lo que representó cuando estaba vivo. La primera gran pregunta ahí, que es la pregunta del millón de dólares, es ¿y quién mató a Gaitán? Ah, la CIA. Ah, yo tengo las pruebas. No es del millón de dólares, se lo puedo regalar a centavo. Bueno, está la declaración del agente de la CIA, John Meplec Espíritu. Y en su testimonio, que es del testimonio, está grabado y lo encuentra inclusive por internet. Si usted busca John Meplec Espíritu, encuentra las declaraciones de la gente que cuenta cosas que solamente mi mamá y yo sabíamos y que me sorprendió mucho cuando en Cuba me mostraron la grabación porque curiosamente no habíamos contado, ni mi mamá ni yo, que a mi papá trataron de sobornarlo. Y Meplec Espíritu contó exactamente qué le habían ofrecido y eso no lo sabía nadie más que en los Estados Unidos, mi mamá y yo. Entonces, es un testimonio muy exacto y muy confiable y muestra que fue la CIA en convivencia con el gobierno colombiano porque en 1944 se comenzó la agresión física contra los gaitanistas, pero en 1946, cuando el presidente de Genocida, Mariano Espira Pérez, se posesionó, sistematizó la persecución y contrató. No contrató, sino que encargó al jefe de la policía, que era el coronel Virgilio Barco, y que lo obligó o le dio la visión de contratar sicarios como paramilitares para asesinar gaitanistas. Y el asesinato de mi papá hace parte de ese genocidio al movimiento gaitanista. El gaitanismo ha tenido tres etapas. Primero, la calumnia, luego la persecución, luego el genocidio, luego el magnicidio y ahora el memoricidio. ¿Y el móvil por qué? ¿Cuál es el móvil por el que la CIA decide acabar con Gaitán? No les faltaban móviles. Querían muchos. Muchos. Primero, mi padre estaba haciendo una investigación sobre el petróleo porque él quería demostrar cómo la diligencia colombiana se estaba lucrando de una manera dolosa de los contratos de petróleo con los Estados Unidos. Ese fue un caso muy fuerte. El segundo, mi papá era socialista. Y el socialismo para los norteamericanos era lo mismo que el comunismo. No hacían la diferencia como la iglesia católica tampoco hacía la diferencia. Tercero, porque mi padre quería tener un control sobre el capital financiero. Pedía la nacionalización de los recursos naturales. Pedía la nacionalización de los servicios públicos. Es decir, tenía un modelo anticapitalista y era antiimperialista. Entonces, no faltaban motivos para que los Estados Unidos hicieran un complot para asesinarlo. Yo sé que usted era muy joven en aquella época, pero aquel día fue un día terrible y me imagino que algunos recuerdos tendrá. ¿Cuál es el recuerdo que le quedó de toda aquella jornada del 9 de abril? Bueno, yo siempre prefiero hablar de la vida de mi papá. Mi papá no es importante porque lo mataron. Mi papá es importante porque vivió. Pero de ese día tengo el recuerdo de una Bogotá donde el cielo estaba completamente rojo. Porque en las nubes se reflejaban los incendios. Pero yo pensaba, tenía 10 años, yo pensaba que eran los ángeles con banderas rojas recibiendo a mi papá para una manifestación. Yo no aceptaba que mi papá no iba a regresar. Pensaba que se había ido de gira como se iba de gira a muchas partes de todo el país. Y luego, después de todo aquello, el silencio y una impunidad absoluta, ¿no? Ah, no, es que la investigación con fraude es mentira, todo lo que plantean. Pero ya no como recuerdo porque yo no lo supe, pero la actitud de mi mamá en el 9 de abril fue heroica. A mí me habían dicho en la víspera en el colegio, porque me hacían mucho bullying, las hijas de los oligarcas. Yo estaba en el Many Mount, colegio de monjas norteamericanas. Y me derramaban el tintero en el uniforme, en fin. Pero la víspera del 9 de abril, el 8, una prima de Ernesto San Pérez Pizano, el que fue presidente, le gritó, ojalá asesinen a tu papá. Mi mamá se soñó que lo habían asesinado por la preocupación que eso le produjo. Y, bueno, llegó a la clínica esperando que llegara el médico de mi papá, que era un refugiado español, un republicano, que se llamaba Antonio Trías, pero ella no se dio cuenta que en la puerta no lo estaban dejando entrar. Y alguien que ha estudiado la autopsia, un médico militar, afirma que a nuestro papá lo mataron fue en el quirófano, porque una bala le penetró el cráneo, pero no el cerebro. Y entonces le taponaron el cráneo para que la sangre invadiera el cráneo y lo matara. Eso fue lo que lo mató, no fueron las balas que le propinaron. Y mi mamá cuando ya reconoció que mi papá había muerto, porque le costó mucho trabajo aceptarlo, y se fue a la oficina de mi papá a buscar un archivo que él tenía de investigación para las denuncias sobre la explotación petrolera. Y cuando llegó, estaba la secretaria, a quien mi mamá no le tenía ninguna confianza, y que además, seis meses o cuatro o seis meses después del asesinato de mi papá, se casó con un alemán que había huido de Alemania por ser fascista, y puso una fábrica en Colombia que se llama Tejido Santana, que todavía existe, y se volvió millonaria. Entonces, esta mujer estaba en la oficina, el escritorio de mi papá no estaba forzada las chapas, y sin embargo, estaban abiertos los cajones, y el archivo con la investigación de mi papá había desaparecido. Después de eso, mi mamá se fue a la embajada de Venezuela, a hablar con Rómulo Bertancur, y a pedirle que le ayudara a traer armas para armar la insurrección. Y Bertancur le dijo, señora, yo también tengo una hija, váyase para su casa. Entonces, mi mamá regresó a la clínica, esperó hasta las tres de la mañana, mandó a embalsamar a mi papá para luego llevarlo a la casa. Lo llevó a la casa a las tres de la mañana, y dijo que no lo sacaría de la casa nuestra hasta que no cayera el presidente genocida, Mariano Espina Pérez. Y, bueno, duraron hasta el 16 de abril, sin saber qué hacer. Hay una carta de uno de los personajes que estaba allí, donde dice, ya se han levantado las huelgas, el problema que tenemos es la viuda de Gaitán, que dice que nos deja sacar el cadáver de su marido hasta que no caiga el presidente Ospina. Entonces, firmaron un acuerdo para declarar Monumento Nacional la casa, con lo cual les permitía entrar a la casa, y el ejército entró a la fuerza, nos subieron a mi mamá y a mí al segundo piso, y, mientras tanto, abrieron una tumba improvisada en la sala y enterraron a mi papá a la fuerza, y sin que estuviera presente ni la familia, ni los seguidores, ni solamente soldados y los obreros que abrieron la tumba. Y al día siguiente el gobierno hizo un simulacro de entierro. Mi mamá se presentó conmigo para subir a la tribuna y no se lo permitieron porque ella quería decirle a la multitud que estaba allí reunida lo que estaba pasando. ¿Y no hubo nadie del círculo cercano de Gaitán, de su padre, que se hubiera implicado en el asesinato? ¿Hubo algunas conjeturas sobre eso? Sí, Plinio Mendoza Neira hizo exactamente el papel de Judas. Fue el que sacó a mi papá del brazo para que el asesino lo identificara y supiera a quién había que dispararle. Y salió corriendo antes de que el asesino sacara el revólver. O sea, que estaba en la trama. Sí, 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 sí. A nombre del expresidente Alfonso López Pumarín. Liberal. ¿Hun poco? Porque hay gente que piensa que esto fue un complot solamente de conservadores y de los norteamericanos, pero hubo personajes del Partido Liberal que mi padre había derrotado electoralmente que estuvieron comprometidos en el asesinato. Y Plinio Mendoza salió corriendo antes de que el asesino sacara el revólver y por lo tanto las declaraciones que hizo fue que a mi papá le dieron en el pecho, cayó al suelo y él salió a buscar un taxi para llevarlo a la clínica. Resulta que a mi papá no le dieron en el pecho porque él alcanzó a ver cuando el asesino sacaba el revólver, dio la espalda y trató de entrar nuevamente al edificio donde había salido. De manera que los disparos fueron por la espalda y este hombre declaró que se los habían dado de frente. Quiere decir que no estaba presente cuando el asesino sacó el revólver. Y usted habla que lo importante de Raitán es en vida, obviamente. ¿Qué significado tiene Raitán en la historia de Colombia? Bueno, no solamente qué significado tuvo históricamente, sino qué significado tendrá. Las FARC acaban de publicar... Yo no estaba muy decidida de traerle a usted los libros, pero acaban de publicar cuatro libros escritos por mi papá, las FARC. Es decir, su paso de la guerrilla, que además se iniciaron los guerrilleros históricos, se iniciaron como guerrilleros, siendo gaitanistas. Pero en este momento usted encuentra toda clase de movimientos que tienen como madera gaitán. Movimientos tanto de izquierda como de derecha. Los de derecha, porque saben que mi papá es un atractivo popular. Y los de izquierda, marxista, porque el Partido Comunista fue enemigo de mi papá. Porque en aquel momento, la línea que trazaba Moscú era estar en contra de todo el que no fuera marxista. Y mi padre, desde el punto de vista científico, no aceptaba el determinismo marxista. Y compartía muchos de los ideales de justicia, de defensa, del proletariado. Pero no el determinismo de los modelos científicos con que Marx hizo, por ejemplo, la ley del materialismo histórico. Y entonces, los comunistas habían estado contra mi padre, pero hoy en día lo alaban como dirigente. Y hay otros que son oportunistas y electoreros que no hacen gaitanismo, sino que gaitanean. ¿Quién era Gaitán? Gaitán era un científico, un gran científico, que se graduó como penalista en la Universidad Real de Roma. Y se graduó con un laude. Y hubiera podido seguir su carrera muy brillante de académico, pero prefirió estar a la cabeza del movimiento popular. Y los paradigmas novedosos que él había aportado al derecho penal los trasladó a la ciencia política. Y de una manera científica diseñó un modelo de socialismo diferente al del socialismo europeo o al del comunismo marxista. Bueno, todos los comunistas son marxistas, pero mi padre no era anticomunista, ni mucho menos, pero no era marxista. Y su modelo político era muy visionario porque consideraba que lo que había que controlar en la economía era el capital financiero. No era partidario de la democracia representativa. consideraba consideraba que el ciudadano no podía delegar en terceros su poder legislativo y por lo tanto buscaba la instauración de una democracia directa. Y para ello planteaba que había que cambiar la mentalidad de la gente, la cultura política, la visión del mundo que tenía la gente. Eso fue muy novedoso en su época. Plantear con mucha insistencia que no basta una reforma constitucional, sino que había que hacer un cambio cultural. Hoy en día es algo que todos compartimos, pero en ese momento era una innovación. También el planteamiento de que no se trataba de cambiar de gobernante, sino de cambiar de sistema. La gente planteaba problemas electorales de cambio de gobierno y él lo que planteaba era el cambio de sistema y la organización de un partido que lo logró muy disciplinado el candidato